Hola a todos, yo soy Andy Rubén y las invito a que vean mi novela y la encuentran en la aplicación de Wattpad. Mi nombre es el espacio, estoy muy entera y la novela es la fanfic que se llama A mi lado. Los invito a que la vean, me pueden seguir en mi página de Twitter, me pueden seguir en Twitter y en Twitter estamos como arroba masteryopaparrón. Twitter es Twitter y Andy Rubén, espero que les guste la novela. Gracias a los que nos visiten, un gran saludo de Aparo y 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 Aparo.